Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola Este bolso no aporta en Karola, ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui Margarete, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está huqueada Baja la ventana, pa' que el humo salga Lo despido y tu mano se aporta Todos los fines de semana, el humo me corta De la escuridad y de la maldad Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural, guapo y sabe Ella es como don, yo soy daddy Este es un te para tu a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Y somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui muy carete Eh, eres el más que lo metes Tú sabes que esta noche no fui muy carete Eres el más que lo metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Guayando con mi gato, ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay tan lugar Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quien tiene nada que ver Si hay que ganar una excusa Ahora que Dios se loco Si hay que ganar una excusa Es que el mismo te ha soltado